Y bueno, queridos fieles, hoy estamos aquí para conmemorar la sangre de Cristo en su cuerpo. Hoy vamos a derramar la sangre de Cristo entre los fieles. Amén, Amén, Amén. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Amén, Santo es el Señor, vamos con amor a entregar al Señor lo que Él nos dio. Vino, tomemos y mezclamos. Amén, Santo es el Señor. Amén, Santo es el Señor. Amén, 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 Amén. 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 Amén.